Hola, ¿qué tal están? Hemos visto cómo China ha estado marcada por constantes titulares sobre la desaceleración de su economía. Ahora, según estima el Fondo Monetario Internacional, verá una remontada de su economía al 8% en la segunda mitad de 2012. Comenzamos. El FMI ha sido positivo en sus perspectivas para China e indica que su economía crecerá un 8% en la segunda mitad de 2012. Ya conocimos que el gigante asiático fijó un PIB del 7,6% en el segundo trimestre de este año, el peor freno en tres años. Esto ha hecho reaccionar a las autoridades chinas con sus medidas de estímulo. De China a Europa, Draghi lanzó un mensaje esperanzador sobre el futuro del euro y dijo que hará todo lo posible para salvar la moneda europea. Las palabras de Draghi no tardaron en dar efecto y repercutieron directamente sobre la prima de riesgo española que conseguía bajar después de fijar máximos históricos de más de 640 puntos. Y ahora, una noticia empresarial. La española Gamesa suministrará energía eólica a la China Huadian. El acuerdo consiste en suministrar una turbina de 48 megavatios a un campo eólico en la ciudad de Lujan, en la provincia de Fujian. Seguimos con más titulares destacados. Esta semana China ha vivido las peores lluvias en 60 años. Los fuertes torrenciales han dejado 111 muertos y 47 desaparecidos. Los daños materiales suman por ahora un total de 54.000 viviendas destruidas y 144.000 dañadas. Y cambiamos totalmente de asunto. La Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración de Banco Santander, ha iniciado esta semana un curso de verano para analizar cuál será el futuro de América Latina y Europa. Y en deportes, Drogba finalmente debutó en el Shanghai Shenhua. El nuevo fichaje pisó el campo de juego tras el descanso. Y aunque no marcó, sí dio asistencia al gol de empate. Y terminamos con los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Esta semana hemos conocido que el jugador de baloncesto chino Yi Jianlian será el abanderado de la delegación china. Este año disputarán por el oro un total de 10.490 atletas. Y aquí termina el informativo de esta semana. Nosotros volvemos en septiembre, pero seguimos trabajando para ofrecerles más información en Globalasia.com. Pasen un buen fin de semana y un feliz verano. Gracias. Gracias. Gracias.